Bueno, esto es algo que se practica siempre, que es el tema de poder llegar hasta la última fibra de cada uno de los barrios de San Isidro con los centros de atención primaria de salud. Ni qué decir los funcionales que son hoy a la situación que necesitamos convertir a alguno de los tres hospitales en hospitales nada más de atención COVID y entonces se desplaza la atención de otras patologías hacia los centros de atención primaria o hacia uno de los dos hospitales restantes. Pero la verdad es que nos permiten trabajar una política que ahora en la época de COVID esto es muy bueno. Fíjate que acá ahora mismo están existantes de cualquier casa, de cualquiera de los barrios, en este caso estamos en Bécar y ustedes lo que van a encontrar es que se vacuna, se hisopa, se sigue atendiendo, tiene circulación, la manera en que fue hecho tiene todas las circulaciones de modo tal de que no están ni en riesgo ni los médicos ni los pacientes ni el resto de los trabajadores de la salud. El municipio es un lugar con los hospitales, con los centros de atención primaria, con la estimulación temprana que también acá se realiza con el desarrollo infantil acá a pocas cuadras. El municipio se hace funcional a la vida de todos nuestros vecinos en todas las etapas. Se pusieron a nuevo todos los consultorios, se agregaron 200 metros más de construcción en la zona donde está la parte de nutrición, estimulación temprana de pediatría. Le dimos una importancia primordial a los que son los UMLOS, los salones de usos múltiples, donde vamos a tratar de hacer, descentralizar todos los talleres que se hacen en los hospitales, por ejemplo los de salud mental, los del servicio de estrés, para que pueda acercarse más a la comunidad, sacarlos del segundo nivel donde están los pacientes enfermos y poder hacer esas acciones en los centros de atención primaria. La verdad que quedó muy lindo, con todos los consultorios a nuevo y sobre todo con toda la infraestructura que necesitamos para poder hacer que se comuniquen los centros de atención primaria con el segundo nivel en la parte informática. La verdad es bárbaro, bárbaro. Mi hija me sacó turno, tengo acá en el celular el turno todo, me vine a dar la vacuna antigripal, divina la atención, la verdad la gente dulce, amorosa, muy bien.